Bueno, Walter Bello, ¿cómo andas? Buen día, tanto tiempo. ¿Cómo andas, Tony? Bien, bien. La verdad que sí, hacía un rato que no hacíamos una entrevista. Tranquilo y relajado como hoy. Bueno, ¿quién no conoce a Walter Bello? Coordinador de lo que son las inferiores del Club Argentino de Rosario. Que también ahora tiene sus equipos en lo que es torneos de AFA. ¿Cómo está Argentino hoy? Anda planteándome, tanto en Rosarina, AFA. Bien, estamos, creo que comenzamos un año mejor que otro, con una renovación de técnicos en todo lo que es divisiones inferiores. Con la ilusión de que vamos a competir con las categorías juveniles de 2004, 2005 y 2006 también en AFA. Donde ahí recientemente incorporamos la coordinación de ese grupito de 2004, 2005 y 2006 a Altona Riola. Que venía de trabajar en el Bavi en Central y está capacitado, creemos, para la formación de esos chicos. Y la renovación que hicimos en inferiores, junto con cuerpo técnico y jugadores que han venido. Creemos que vamos a hacer un excelente año. En cuanto a jugadores, en lo que es ese torneo, justamente a nivel nacional. ¿Se han incorporado chicos? ¿Se han acercado? ¿Convocan a chicos? ¿Todavía hay tiempo? Sí, se han acercado muchos chicos. Hemos traído chicos, inclusive hasta de Córdoba han venido algunos chicos para cuarta que se han fichado. Hemos fichado un arquero para cuarta división que hizo y viene de jugar en Dublaje de Pergamino, un chico que es de San Nicolás. Y bueno, para las divisiones menores también hemos traído varios chicos de buen nivel, por eso estamos confiados de que vamos a hacer un buen año. Bueno, veo que recién me nombrabas a técnicos nuevos, como lo decías, bien lo decías. Me gustaría que me nombres, a ver, toda la gente, pero no solo jugadores, sino a veces es importante quién los va a guiar, ¿no? Seguro, seguro. Nosotros trajimos cuerpo técnico entero para cuarta división a cargo del Beto Monzón, que trabajan con él un par de chicos ayudantes que tienen también mucha capacidad, que está el Pulga, Gustavo, Juan. Después en quinta y sexta tenemos a la gente que ya era del club, Armando, Rubén Darío y Roberto Segovia, que ellos están en quinta y sexta. Incorporamos un cuerpo técnico muy importante también para séptima y octava, que lo comanda Néstor Sala junto con Juan Janda, que es el profe, y tiene unos ayudantes, Gabriel, Franco. Y en novena división también tenemos dos muchachos que ya eran del club, pero que los subimos, Andrés y Pablo, también trabajando ahí en novena. O sea, hemos renovado bastante de lo que es el plantel de cuerpo técnico y hemos traído, ha venido gente que creemos que tiene una gran capacidad. Bueno, bien sabemos que no está bien todo en lo que se refiere al nivel nacional para, en el movimiento, lo que es dinero. ¿Cómo hace Argentino para poder actuar en estos torneos nacionales? Sabemos que hay que trasladarse, comida, está todo muy difícil. Sí, sí, es verdad lo que vos decís. Nosotros tenemos una colaboración grande de los mismos jugadores. El club cobra una pequeña cuota en la cual se vuelve y se vuelca todo a lo que es división inferior, tanto sea para los viajes, para los elementos de trabajo como son pelota, cono, todo ese tipo de cosas. Y bueno, el apoyo que tenemos en parte también de la dirigencia, que es mínimo, pero también suma. Y bueno, gracias al esfuerzo de todos nosotros, de los padres y algunas cosas que vamos a implementar este año también, como es, vamos a tratar de empezar a hacer comida justamente para juntar el dinero también para poder sobrellevar esta crisis que tiene el club y que tiene el país, creo que lo vamos a lograr y a hacer bien. A veces no sentís, después de seis años, ahí en lo que la coordinación, y también yo sé que participás en otras cosas del club, porque lo llevás en el alma, ¿no te parece que la gente se tendría que acercar más? Porque son muchos años de Argentino Rosario, es un club referente de la ciudad. Sentís que a veces no tiene el apoyo que tendría que tener. Sí, a veces pensamos que tendríamos que tener por lo menos un apoyo más importante de lo que respecta a la ciudad en sí, a la municipalidad, por ejemplo, que no nos terminó de hacer el predio que tanto necesitamos, el cual lo estamos ahora con el esfuerzo de nosotros, del club, de los padres, tuvimos que cortar del césped, poner plata a un agente particular que venga a cortar todo el predio porque las canchas no están terminadas. Y vamos a tratar de hacer todo el esfuerzo posible para hacerlo nosotros, algo que está firmado por contrato y no se hizo, que eso indudablemente nos empeora el trabajo. Pero bueno, el esfuerzo que hacemos nosotros y la gente que vino con mucho ímpetu, con mucha gana, los chicos nuevos que han venido con muchas ganas, quieren que Argentino crezca, que Argentino sea lo que tiene que ser en la zona norte de la ciudad. Bueno, aquella novela reciente referías al predio justamente de Sorrendo, ¿no? ¿Cómo están las obras? ¿Pensás que va a llevar muchísimo tiempo más? Como dije recién, Tony, las obras de parte de la municipalidad están totalmente paradas, no están haciendo absolutamente nada. Llegaron al tema de levantar el terreno o de marcar, digamos, las canchas antes de fin de año, pero nunca terminaron de hacerla. Entonces, con la lluvia y la humedad y todo, el pasto creció muchísimo. Tuvimos que llamar un tractor privado que nos cobró cerca de 8.000 pesos para cortarnos todo el predio. Y ahora va a venir de nuevo a terminar de cortar la semana que viene. Y a partir de ahí, entre el esfuerzo de los técnicos, los padres, los jugadores, armaremos las canchas nosotros para poder tener un desenvolvimiento como corresponde en el poli. Yo sostengo que Argentino Rosario va a terminar de crecer cuando el poli deportivo sea realmente un lujo, como tiene que ser. Una atracción para los chicos. Una atracción para los chicos, para los padres, darle la comodidad que corresponde. Estamos convencidos de eso. Pero bueno, lamentablemente las trabas siempre existen, no lo podemos terminar. Y para Rosario y la zona norte argentina está ubicado en un lugar realmente privilegiado. ¿Qué balance haces de estos 6 años? Sé que cuesta mucho, tenés otra actividad que te lleva mucho tiempo. Dos por tres te visito y lo veo. ¿Qué balance haces? A veces decís, te van a alargar todo y después decís, no, argentino es todo, también para mí. El balance en definitiva siempre es bueno, es positivo. Uno lo hace porque le gusta, uno sigue estando ligado atrás de una pelota, que fue la pasión de mi vida siempre, reiterando eso. Y por eso lo hago, ¿no es cierto? Y estoy, y voy, y bueno, reniego, y me enojo, y después me calmo, y después sigo. Y bueno, ahora este año volvimos a renovar toda la fuerza. Te vuelvo a repetir, trajimos gente con capacidad y con empuje, y que nos está empujando de nuevo a todo. Y ojalá, el sueño, como yo siempre lo dije, es ver al club a nivel profesional en la B metropolitana, que creemos que es la categoría que tendría que estar sí o sí, y al club en lo que respecta a infraestructura y división inferior, el mejor de zona norte. Bueno, nosotros desde ya, desde Paseo de Rosarinas, sabés que defendemos todos los clubes de nuestra ciudad. Le deseamos que le vaya bien a uno de los clubes de los cinco más importantes de la ciudad, ver uno la ETA lleno, o a veces también la cancha de Ñubla o de Central, porque le ha tocado jugar partidos importantísimos, que lo siguió la ciudad y que no alcanzaba a Lola ETA, ¿no es cierto? Y que vuelva eso al club argentino, porque se lo merece, por el prestigio, por el tiempo, porque es uno de los primeros en la Asociación Rosarinas de Fútbol. Sí, sí, sin ninguna duda, el sueño de nosotros es ese, el sueño de nosotros es ver reflejada la primera nuestra, con la cancha llena todo el tiempo, con los chicos siendo protagonistas, logrando el ascenso y llegando a la B Metropolitana, que sería el lugar indicado para el club. Pero bueno, ojalá Dios quiera, el sueño se nos cumpla y lo podamos ver. Y bueno, quiero mandar un gran saludo a la gente que también nos apoya en divisiones inferiores, como es la gente de Expresso Grío, y la gente de la carnicería de Néstor Primavera, que también siempre que tenemos algún asado, colabora con el... Riman alguna, algún costillar o... Con el costillar y... Yo hace mucho que no lo pruebo, ¿no? Así que... De Primavera, así que... Así que... A ver la gente de Primavera, un asadito, a ver si lo compartimos con pasiones. Y dándole para adelante, dándole para adelante. Seguramente en estas próximas comidas que hagamos, vamos a invitar a la gente de pasiones. Gracias, Walter. Un abrazo grande.